Gracias por ver el video. Cuatro horas y dos oficiales han perdido la vida. Háblame de la situación y cómo se han visto. Tenemos dos oficiales que murieron por el COVID-19. Uno fue ayer como a las 3 de la mañana y uno anoche como a las 9 de la noche. ¿Qué sabemos de estos oficiales? ¿Cómo fueron contagiados? ¿Sabemos cómo estuvieron en esta situación? En estos momentos se están investigando la causa. Creen que posiblemente, como todos que han estado afectados por el virus, que fue por alguien que tuvo el virus en la cárcel que está en la ciudad de Indiana. Ahora, tocando ese tema, ¿cuántos oficiales del sheriff tenemos que han sido infectados? ¿Cuántos reos? Y háblame de esa situación. En esos momentos sabemos que 26 están positivos por tener el virus. También sabemos que hay 11 personas en la cárcel que tienen... Otra vez, pero son reos. ¿Reos? ¿Es lo que dices? ¿Arrestes? Sí, arrestes. Sabemos que tenemos 26 oficiales o personas del departamento nosotros que tienen el virus y que serían positivos. Y reos, tenemos 11 que serían positivos. ¿Y la mayor parte de estos infectados fueron de la cárcel del Southwest? Sí, la mayor parte de los que están enfermos, que tienen el virus, están en la cárcel de San Luis. Estaba viendo la rueda de prensa que dijo el sheriff que es muy lamentable que esto esté sucediendo y ustedes están protegiendo a sus oficiales, pero el virus sigue aumentando. El virus sigue aumentando y le estamos pidiendo al público. Por favor, quédense en casa, sigan las órdenes del gobernador de mantenerse en casa. Sé que a lo mejor se va a estar volviendo locos en la casa, pero por favor, quédense en la casa para no infectar a otras personas, porque hay muchas personas que tienen el virus y no lo saben. ¿Qué sabemos de los dos oficiales? ¿Me puedes hablar un poquito del oficial Young? ¿Quién era él? ¿Cuántos años trabajó? Terrell Young trabajó con nosotros 15 años. Una persona maravillosa, siempre sonriéndose, era una persona que le pedías ayuda y siempre estaba ahí para ello. Y, sargento, ¿usted conoció personalmente a este último oficial que falleció ya que trabajaba? Al último oficial que falleció, el oficial Worksman, no lo llegué a conocer. Sí sé que trabajó con el equipo contra bombas. Y algo que nos han dicho nosotros era también otra persona que siempre estaba alegre, siempre estaba aquí para ayudar y las personas eran bien amigas. Y, por último, sargento, sabemos que ustedes no solo ahora tienen que estar preocupados por un sospechoso peligroso, pero ahora están tratando de salvarse de una infección que no discrimina absolutamente nada. ¿Qué tan difícil ha sido eso para ustedes? Exactamente, el virus este no discrimina contra nadie, no tiene ciertas personas que nada más afecta a esas personas, afecta a todo el mundo. Y para nosotros, los oficiales, como dicen ellos, no nada más es ir a las casas y la posibilidad que las personas tengan armadas. O estén armadas con armas, con pistolas y rifles, pero también que ahora posiblemente puedan tener el virus. Es que tan difícil ha sido para tus oficiales, sargento, patrullar las calles en esta temporada de virus. Es difícil porque ahora tenemos que tener el equipo ese de tener la máscara en la cara, los guantes, siempre estar la manos en las manos, que antes uno no se preocupaba por eso. Tu ciudad, tu equipo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a ver Gracias por ver el video.